Este duelo es el último duelo ya del festival Ritual y se llama el último super clásico The Last Dance, va a ser este, contra Blue Ice, justo fue el último duelo que tuve en festival y justo tocó contra Blue Ice, muy bueno Para cerrar ahí con el super clásico Ahí se trae el Chaos Max Me salió otra varita del mago Traje un segundo ahí como por las dudas, viste, por si me lo arruinaba Le volvemos Rageki Que no va a hacer falta porque le va a desterrar al monstruo ahora, ves Se lo desterramos, ah, la destierro esa Invoca primero a Blue Ice, después se va a desterrar porque a él sí no le afecta cuando se va al destierro Solo cuando va al cementerio, le destruye la monstruo En ese sentido es mejor la True Light que la Alma Eterna del mago Acá ya me traje la Omni Negate porque ya tengo al mago uno en el cementerio y otro en la mano Acá se lo negamos, justamente, acá estuvo muy buena esta, porque le niego acá, le cago dos recursos Al mismo tiempo, ves, pues le desterro al dragón Entonces tiene una segunda, pero ¿qué pasó ahí? Tuvo que gastarse uno de los rituales para invocar al otro ritual Si no hubiera sacrificado al dragón este, si no yo no se lo hubiera desterrado Y tenía aparte dos cartas de rituales para hacer la doble invocación O sea, ahí lo recagué con esa jugada que me mandé Con esta Omni Negate O sea, antes de poder era este Si no me hubiera traído a los dos rituales A los dos monstruos rituales Y ahí ya se tuvo que rendir porque, claro, yo tengo un montón de cartas en la mano Más lo que tengo en el campo y él tiene un solo monstruo Lo recagué ese Blue Ice Esa son la Omni Negate, viste, lo destrozó Bueno, gente, entonces ya vimos los 10 doletos del día Desde los últimos del festival ya completamos todo Vimos Armado Oscuro OP También hicimos la mega tirada acá del Banco y Sol Bastante bien, pues entonces, bueno, me lo armé casi todo Así que, bueno, si les gustó, dejen like Nos vemos en la próxima, gente Gracias por pasarse